hola hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando de una inversión de alto riesgo de verdad de alto alto riesgo acá estaremos depositando dinero que no vamos a necesitar para nada es un dinero que nosotros estamos arriesgando completamente en los mercados que sabemos que lo podemos perder pero también los retornos que nos puede traer esta inversión son altísimos esta inversión la estaremos haciendo específicamente en robo forex por ende necesitan crearse una cuenta allí si ustedes no tienen cuenta en robo forex aquí abajo les estaré dejando el link abajo en la descripción para que ustedes puedan crearse una cuenta antes de entrar a esta inversión de alto riesgo como es de alto riesgo la verdad solamente les pido que inviertan dinero que puedan permitirse perder incluso hoy mismo porque es una inversión en serio en serio de alto riesgo y aunque yo les digo que estoy invirtiendo justamente en esta oportunidad no se las recomiendo a todo el mundo sé que muchas personas van a entrar y van a perder dinero y hay personas que ya entraron y están perdiendo dinero por lo cual necesitan evaluar muy bien las posibilidades antes de entrar yo lo estoy haciendo porque verdad que es un capital que voy a poner a riesgo puro ustedes saben que yo en este canal no arriesgo capital todas mis cuentas están con un riesgo muy muy bajo y hoy por hoy estoy arriesgando una pequeña cantidad de mi portafolio a riesgo puro que si llego a duplicar obviamente voy a bajar el nivel de riesgo otra vez al nivel de riesgo que yo tengo así que esto es un capital que voy a lanzar completamente desde cero a ver qué es lo que pasa igual sé que es una muy buena oportunidad de inversión pero de verdad que es de altísimo riesgo hay que evaluar mucho las opciones antes de meterse en este tipo de inversiones porque de verdad que se puede perder todo el capital sin nada más que decir en robo forex se crea una cuenta empiezan con su login y entran en la sección de inversiones acá nosotros vamos a hacer una inversión de copy trading para los que no conozcan copy trading también se les hace llamar social trading es simplemente copiar operaciones de otro trader que en este caso robo forex tiene dentro de su plataforma esta sección donde nosotros vamos a poder copiar a otros traders no importa de qué país sean no importa cómo estén operando si están operando de forma manual si están operando con robots de trading eso es lo de menos lo importante es la rentabilidad que estos traders están sacando y nosotros lo que vamos a hacer es invertir en esos traders porque nos van a dar una rentabilidad bastante importante yo la verdad les digo esta inversión es de altísimo riesgo y estoy copiando uno de los traders que es más exitoso ok porque lo está siguiendo una cantidad de personas impresionante y también es de alto riesgo o sea se están consiguiendo muy buenas ganancias allí y por lo que he logrado haber en estas últimas semanas con este trader que lo he estado siguiendo de cerca incluso en mi grupo privado lo he estado mencionando muchas veces que les iba a traer una inversión muy muy de alto riesgo donde se iba a poder duplicar el capital al mes incluso si tenemos suerte a la semana así que por eso es que les traigo esta inversión hoy a acotación aquí en el canal en la parte de inversiones nosotros le vamos a dar a clasificación de traders eso es lo único que nosotros tenemos que hacer para ver los traders que están apareciendo acá en robo forex y que nosotros vamos a poder copiar realmente muy fácil lo único es que se necesita un depósito mínimo dependiendo del trader hay traders que se puede empezar a operar con ellos desde mil dólares hay traders que piden 600 hay traders que piden 500 y en este caso al trader que yo voy a copiar personalmente que ya lo estoy haciendo el día de hoy es a este trader que pide un depósito mínimo de 100 dólares como les dije esto es capital de riesgo señores capital de riesgo completamente este en este caso este trader pide como mínimo de depósito 100 dólares igual hay muchos traders a los que ustedes van a poder copiar no no juro tienen que copiar al que yo estoy copiando ok simplemente esto es lo que yo les vengo a traer y les vengo a traer los números para que ustedes puedan ver y aquí incluso dentro de mi panel de control sale que su cuenta acepta señales de batman 22 que justamente el trader que nosotros estamos copiando como les dije y les repito es de alto riesgo esta persona aunque te pide un depósito mínimo de 100 dólares ok cualquier persona que tenga 100 dólares va a poder copiar este trader él tiene en este caso una cantidad en saldo de 4 mil 651 lo que quiere decir que este trader ha hecho una cantidad de dinero impresionante ok impresionante incluso en parte en la parte de rentabilidad este trader ha sacado más de 6 mil 20 dólares líquidos de el mercado forex ok este trader opera realmente muy muy a riesgo y la verdad es que las rentabilidades que obtiene también son muy altas incluso con 100 dólares los que entraron al principio y tuvieron mucha suerte pudieron haber llegado a los 6 mil 20 dólares de este trader y es por ello que hoy día este trader tiene 93 personas que lo copian ok incluso en la parte de suscripciones vean que hasta los primeros que están dentro de lo que es robo forex no tienen a tantos a tantas personas que están copiando sus señales como está como esta persona que es de argentina yo no lo conozco personalmente pero si nos sigues aquí desde el canal te mando un fuerte abrazo y si nos quieres escribir a nuestro canal de terna estaría encantado en conocer cómo estás haciendo para tener esos niveles de rendimiento como les dije lo siguen 93 suscriptores y esos 93 están copiando las señales de batman 22 para ello solamente necesitas crearte una cuenta pro estándar en la parte de inversores yo ahorita lo voy a hacer con ustedes en automático para que ustedes puedan saber de manera verás cómo crearse una cuenta y seguir a este trader como ven aquí a mí ya me aparece una rayita porque yo ya estoy dentro de este trader y aquí la opción que me sale es de darme de baja o sea que me salga del copy trading de esta persona porque yo ya estoy dentro y cuando estás dentro te sale un plus aquí te sale un plus como que ya estás o sea como que queriendo participar en batman 22 simplemente le tienes que dar el plus y darte de alta con este trader yo igual voy a hacer esto con ustedes sin antes crear la cuenta para que ustedes sepan cómo hacerlo en este caso ustedes van a cuenta real luego van a cuentas de trading y en cuentas de trading van a tener muchísimas opciones para escoger nosotros lo que vamos a hacer es darle a la opción de copy fx para copiar a este trader en este caso nosotros vamos a necesitar una cuenta inversor ok que justamente va a ser esta meta trader 4 pro estándar hay otros traders que te van a pedir otro tipo de cuenta pero en este caso nosotros vamos a necesitar la pro estándar la divisa va a ser dólares el apalancamiento yo recomiendo 1 500 pero ustedes pueden escoger hasta 1 o 2 mil y simplemente ponen las contraseñas el código de afiliación si gustan poner bk rl nos estarían ayudando muchísimo en el canal simplemente pone acá bk rl y le dan a confirmar la verdad es que es súper sencillo crearse una cuenta inversor y luego lo único que necesitan es meterle capital a esta cuenta y copiar a otros traders en este caso yo me voy a pasar a otra cuenta que tengo de copia fx para que ustedes puedan ver cómo es el procedimiento de copia yo en este caso no lo voy a copiar con mi cuenta pero voy a hacer como si lo estuviese copiando en este caso voy a la parte de inversiones otra vez y voy a clasificación de traders ya cuando ustedes le dan la clasificación de traders los primeros traders que ustedes les van a salir allí ya les va a aparecer batman que es justamente el trader que nosotros estamos copiando en una cuenta pro estándar por eso les dije que necesitamos una cuenta pro estándar yo como en este caso mi balance es de 293 actualmente es de 293 yo tengo en este caso la opción de batman abierta como él está pidiendo 100 dólares mínimo para entrar yo puedo suscribirme a este trader simplemente dándole acá a la x y ya él me va a decir suscribirse al trader ahí ya vamos a seleccionar un poco más adelante cómo es que se tiene que hacer ok porque eso ya lo haré con mi otra cuenta pero simplemente le dan suscribirse al trader y ahí le van a aparecer otras otras opciones que las vamos a aplicar ya un poquito más adelante pero como ven acá hay otro que también tiene cuenta pro estándar pero como pide un depósito mínimo de 500 yo no lo puedo copiar a este trader porque a mí me dice que el capital de su cuenta es inferior al depósito mínimo entonces es importante que siempre tengan por lo menos el depósito mínimo que requieren estos traders si ustedes quieren estar segurísimo de que ustedes van a ganar con batman 22 ustedes tienen que tener por lo menos el saldo que él tiene en cuenta que es de 4.651 dólares si ustedes empiezan con ese saldo probablemente estén obteniendo unos rendimientos impresionantes impresionantes con este trader ok porque él está sacando esta cantidad de beneficios más o menos en unos dos meses porque como ven acá él lleva 54 días con esta cuenta abierta y ya ha hecho más de 6 mil dólares incluso ya superó la cantidad que él tiene en saldo por lo cual si ustedes quieren copiar de forma seria a este trader y quieren ganar dinero seguro necesitan esta cantidad yo como les dije voy a arriesgar capital ok entonces yo voy a ir por el mínimo o un poquito más yo en este caso empecé con una cuenta de 350 dólares ok porque es la cantidad que yo veo en la que yo puedo tener margen todavía para operar y que no me vaya a hacer tanto daño este trader ok entonces bueno hay muchas personas que empezarán con 100 dólares con 200 dólares con 300 dólares con 500 dólares si ustedes quieren estar segurísimos tienen que empezar con esta cantidad y incluso así pueden quemar la cuenta ok solo que claro como les bien les digo él pide como depósito mínimo 100 dólares pero él tiene esta cantidad de dinero en su balance por lo cual si él el margen a él en este caso el flotante le llega a menos 100 muchas personas de sus suscriptores quemarán las cuentas pero él como tiene 4 mil 600 de margen a él no le va a quemar la cuenta por eso es que les digo que es muy importante en este caso si ustedes van a copiar a este trader y quieren hacerlo de forma segura necesitan tener por lo menos por lo menos el saldo que él tiene si no pueden copiarlo como yo que lo voy a copiar a nivel de riesgo puro ok se me puede quemar la cuenta en un día lo estoy copiando por lo menos con 350 dólares que yo creo que es un margen suficiente para este trader igual solamente voy a colocar algunos pares igual esta operación como les digo es de alto riesgo y ustedes la hacen solamente si ustedes tienen un capital que ustedes saben que pueden perder el día de hoy y no les va a hacer daño igual los beneficios que trae este trader como ustedes lo pueden ver aquí son bastante importantes así que vamos ya de una a lo que sería el trader vamos a voy a ir a mi cuenta a la que yo estoy copiando justamente a este trader y vamos allá a que ustedes vean cómo es que es el proceso de copia ok en este caso el trader se llama batman 22 yo ya estoy suscrito a este trader si ustedes quieren ver cómo es que le está operando simplemente le dan doble clic aquí los va a redirigir a la pantalla de batman y les va a decir cosas bastante importantes aquí en su pantalla inicial aquí les dice que él es un trader a comisión ok él va a comisionar el 25 por ciento de todos los beneficios que ustedes tengan por ejemplo si ustedes empiezan con un depósito mínimo de 100 dólares y llegan a conseguir 500 dólares para la semana ok para la primera semana el de esos 400 dólares de beneficios va a cobrar el 25 por ciento por lo cual él se quedaría con 100 dólares de esos 400 igual como les digo si es un trader que nos está haciendo ganar dinero no importa que se quede con este 25 por ciento si ustedes obviamente queman la cuenta o no obtienen beneficios este beneficio no se les retirará de sus cuentas es solamente si ustedes ganan dinero ok aquí también dice que la comisión del afiliado es del 35 por ciento que sale de este 25 por ciento pero este 35 por ciento a ustedes no les hace daño simplemente este 25 por ciento es el que a ustedes les estará cobrando en este caso el trader por hacerles estas operaciones aquí dice que ya tiene 93 personas suscritas porque la verdad es que es un trader que opera demasiado rápido aquí justamente ustedes lo van a poder ver acá en el nivel de rentabilidad es un él tiene un nivel de rentabilidad extremadamente alto el de verdad que las operaciones que saca son gigantes de verdad es que los profits son verdaderamente muy buenos acá como ven la cantidad de drawdown máximo de él ha sido como 46 50 por ciento más o menos pero recuerden que este drawdown ha sido de su capital total ok de su capital de los 4 mil 5 mil dólares por lo cual a él se le ha ido la cuenta hasta los menos 2 mil como les dije las personas que lo están copiando con en este caso 100 dólares 200 dólares a estos puntos se les habrán quemado las cuentas pero en este nivel de julio él ha mantenido bastante bien el tema del drawdown y incluso sé de una persona incluso de mi grupo privado que está haciendo mucho dinero con esto ok incluso aquí llegó a duplicar como 45 cuentas en este en este corto pedazo de tiempo que fueron más o menos como de 10 días y llegó a ser una rentabilidad impresionante ok y la verdad que los niveles de drawdown por lo menos acá los ha mantenido bastante bajitos él está operando con varios pares pero yo les voy a decir cuál va a ser mi truco para operar con este trader porque quiero operar con muchísimo menos riesgo que está operando él porque él está usando mucho los pares gbp como ven acá él está usando acá un par gbp un par gbp y si ven el gráfico de tortas acá tiene un 20 por ciento con el euro gbp y tiene un 10 por ciento prácticamente con el otro gbp entonces aquí ya tiene 30 por ciento de la cuenta operando con pares gbp lo cual a mí no me gustan para nada porque son pares extremadamente volátiles que yo obviamente no usaré el euro yen él también lo está usando es un par claro que también es un poco volátil pero no como el gbp entonces la verdad es que yo por lo menos me limitaré solamente a operar con algunos pares en este caso vean que acá él tiene todas las operaciones que ha hecho ok entonces si nosotros vamos a las 500 últimas operaciones vean que él opera en realidad con lotes bastante bajitos y esos lotes son los que nosotros vamos a necesitar para que no nos haga tanto daño en la cuenta porque si él opera con lotes altísimos eso nos puede causar un flotante muy elevado por lo menos acá vean que las operaciones por lo menos estas operaciones fueron máximo de 0.02 aquí ya hubo operaciones grandes de hasta 0.23 pero vean que en la gran mayoría de las operaciones aquí hubo 1 a 0.11 pero vean que la gran mayoría son de 0.1 0.01 0.02 0.03 0.04 son operaciones corticas siempre siempre y cuando hay algunas que las abre con lotajes cada vez mayores o que abre lotes a veces algo alto porque hace como una especie de martingal allí con algunos pares que está operando y entra en compras y en ventas ok la verdad es que ustedes tienen que revisar poco a poco todo este toda esta cantidad de operaciones que él ha hecho pero me parece que las operaciones las está haciendo bastante bajitas porque entiende que él está operando con capital de personas que realmente están operando con solamente 100 dólares entonces claro que tiene que operar así de bajito si van a entrar solamente con 100 dólares que yo la verdad no lo recomendaría lo recomendaría por lo menos unos 200 200 300 dólares para empezar a copiar a este trader y de la manera en la que yo les voy a decir incluso así tenemos la oportunidad de perder todo nuestro dinero pero es que las ganancias también son bastante altas aquí vean que tiene una operación a 0.11 una operación a 0.14 que si aquí se nos va al mercado unos 10 20 30 pips y tenemos poco margen la verdad es que podemos quemar la cuenta muy fácil por eso es que les digo que con 100 dólares de capital hay que operar en tal caso solamente con un par pero vean que de verdad que la cantidad de operaciones que él ha sacado ha sido realmente impresionante todas estas posiciones las ha sacado ganadoras vean que acá tienen todos los rendimientos y todos los beneficios que él ha sacado y vean que acá todas todas estas posiciones las ha sacado ganadoras en periodos de tiempo muy muy corticos ok son operaciones que abre y cierra muy corticas y son operaciones que les dejan un buen nivel de beneficio por lo menos acá tiene varias operaciones con el gbp que es un par que a mí en lo personal no me gusta mucho para operar porque un par bastante difícil de operar él opera mucho con ese par y genera unas cantidades impresionantes de dinero con ese par pero yo por lo menos me abstendré a no operar con él por lo menos con ese par en este caso estos depósitos que ustedes ven acá son de personas que están ganando dinero con él y le tienen que dar un beneficio en este caso a él por operar ok en este en este caso estos son los 25 por ciento que él ofrece a las personas que lo quieran copiar y estas personas le tienen que dar este beneficio todo esto lo hace robo forex en automático ustedes no le tienen que pasar ningún dinero a él pero todas estas cantidades él se los pasa se nos pasan otros traders a él por haberles ganado cuenta entonces imagínense ustedes todas las personas que están ganando dinero acá que le están pasando en este caso hasta cantidades de 118 dólares semanales ok semanales de personas que están ganando dinero con el 159 dólares semanales hay muchas personas que le están en este caso quitando ese 25 por ciento para darle a este trader porque las cantidades de rendimiento que están sacando son impresionantes incluso si ustedes se ponen a sacar más o menos la cuenta de más o menos en promedio les está dando unos 16 dólares 20 dólares eso representaría un 25 por ciento estamos hablando de que este trader a esta persona por lo menos que le dio 20 dólares que fueron como un 25 por ciento estamos hablando de que esta persona en esa semana ganó más de 100 dólares ok entonces es verdad verdaderamente muy muy importante lo que lo que éste esta persona está haciendo porque operando con lotes quizás un poco bajitos está sacando niveles de rentabilidad impresionantes impresionantes de verdad y por eso es que lo estoy trayendo aquí en el canal yo que es lo que hice con este trader para ser quizás un poquito más conservador que la mayoría operando con solamente 350 dólares que fue lo que yo hice operar solamente con algunos pares porque nosotros podemos copiar a este trader en todos los símbolos ok nosotros podemos copiarlo en todos los símbolos y como les dije en este gráfico de torta él está operando con varios pares gbp que a mí no me gustan para nada para nada yo detesto los pares gbp por lo menos para operar en este caso como lo está haciendo él que es un estilo martingala sólo que no es bien justo como como operan los bots pero está operando más o menos así y la verdad es que estos pares gbp a mí no me gustan para nada pero yo podría operar con el par euro yen sin ningún problema yo podría operar con el usd yen sólo que ahí hay algún tipo de correlación yo podría operar con el usd chf con el usd cat yo podría operar con otros pares en el chf jpy también sólo que aquí también tienen un nivel de correlación yo podría operar con varios pares en este caso con este trader y no tendría ningún problema siempre y cuando no use los gbp entonces yo les recomendaría que se van a poner una cantidad obviamente no al balance que tiene lo vamos a poner 100 200 300 dólares y ojo esto no es consejo de inversión porque esto es nivel de riesgo puro ok aquí vamos a quemar la cuenta pero podemos obtener niveles de rendimiento también muy alto entonces yo lo que les recomendaría es que por cada 100 dólares usen solamente un par de estos de máximo dos pares y con todo y eso no traten de usar nunca los gbp porque los gbp son extremadamente volátiles y se les puede quemar la cuenta muy rápido muy muy rápido incluso estos niveles de drawdown según lo que yo busqué en el historial estos niveles de drawdown justamente se consiguieron con los pares gbp entonces yo no les recomendaría para nada en lo absoluto ese par no les recomiendo ese par entonces qué es lo que vamos a hacer aquí en la parte de escoger símbolos nosotros vamos a poder escoger si queremos copiar al trader en todos los símbolos o sea en todos los pares de divisas en los cuales él está operando o sencillamente escoger los símbolos con los que queremos operar yo en este caso en mi cuenta he dado de alta solamente estos cuatro símbolos acá estoy con alguna correlación acá en el jpy en el yen japonés pero yo recomiendo que siempre cuando se están ubicando los pares primero veamos cuáles son los pares que este trader está usando actualmente para saber más o menos con qué pares él está operando como les dije con los gbp yo no me metería ok porque es un par extremadamente volátil y con los niveles de lotaje que está abriendo él yo la verdad es que no lo recomendaría mucho pero con todo y eso se pueden hacer muy buenos muy buenos trades en este caso con algunos pares por ejemplo el euro yen es uno de los pares que él usa una gran cantidad de su portafolio en el euro yen entonces ese puede ser un par que nosotros pudiésemos operar con él y él va a hacer varios trades allí que la mayoría de ellos van a ser ganadores como se los en este caso los pares que yo tengo que escoger yo como les dije no me metería con los gbp pero también para que estos pares no fueran lo más volátil es posible cuando nosotros estamos entrando con 100 dólares 200 dólares 300 dólares yo les recomiendo ir a my fx book en la parte de calendario calendario económico aquí te dice en este caso esta semana cuáles serán las noticias más impactantes las más impactantes obviamente están como el high entonces nosotros tenemos que tratar de operar con los pares que tengamos menos high en este caso las noticias más importantes que van a mover los precios mucho como nosotros estamos operando con un nivel de margen bastante bajo por lo menos con un nivel de margen bastante bajo para lo que es ese trader tenemos que tratar de no usar pares que obviamente tengan el high en este caso el en este caso el euro y en este caso la libre esterlina aquí estarían de alguna manera perjudicadas por esta noticia que va a pasar en seis horas y si nosotros tenemos obviamente pares allí eso puede hacernos daño aquí hay una con el dólar y claro aquí tienen que ver el calendario económico completo y revisar si por lo menos esta semana puede estar afectando uno que otro par que nosotros estemos usando por lo menos acá vienen varias noticias fundamentales del dólar americano en dos días y eso puede estar afectando el trading que nosotros vamos a hacer obviamente como nosotros no vamos a tener un nivel de margen tan amplio nosotros necesitamos cuidarnos de la mejor forma posible igual aquí el trader y roboforex tienen una aplicación donde nosotros podríamos pausar el trading en caso de que nosotros veamos que ya ha hecho demasiadas operaciones podemos tener el meta trader 4 en este caso de esta cuenta dentro del teléfono móvil y registrar todas las operaciones que él está haciendo allí entonces cuando veamos que algo se sale de control que está abriendo demasiadas operaciones simplemente podemos pausar el trading y esperar a que los mercados retraigan otra vez volvamos otra vez a lo que sería nuestro balance con flotante de cero y volver a copiarlos a ellos yo no les podría dar una recomendación a ciencia cierta sobre este trader porque la verdad es que opera extremadamente extremadamente riesgoso pero yo operaría en caso de que operará sólo con 100 dólares yo me concentraría en operar solamente en un par y obviamente luego de tener como confianza dentro de lo que es el trader empezar a copiar otros pares yo los gbp si los eliminaría del todo pero hay pares que él está operando y que realmente termina consiguiendo muy buenas ganancias igual ustedes pueden ver todo el histórico de este trader que está la verdad bastante importante todo el histórico que él ha hecho y ustedes pueden revisar aquí por ejemplo el euro CHF que no es un par que mueve tanto volumen de transacciones pero es un par que ha salido ganador completamente si ustedes revisan obviamente el historial se darán cuenta que el par euro CHF prácticamente no ha tenido pérdidas puras ganancias dentro de ese par pero de repente en el euro yen como es el par que más ha operado ha tenido un gran volumen de ganancias y pérdidas obviamente ha ganado muchísimas más de las que ha perdido pero ha tenido operaciones perdedoras por ejemplo de 30 dólares 50 dólares que no son si tenemos un margen de 100 dólares son son obviamente operaciones que nos pueden hacer mucho daño incluso podemos perder la cuenta allí estas son operaciones que se tienen que llevar con mucha cabeza porque esto es operar con riesgo puro incluso si empezamos a entrar en este tipo de inversiones tenemos que estar muy muy pendientes de las ejecuciones que están haciendo el trader recuerden esto tienen que estar muy muy pendientes de las ejecuciones que está haciendo el trader ya saben que para copiarlo simplemente necesitan crearse una cuenta investor dentro de robo forex como yo ya les dije acá en este vídeo y simplemente copiar al trader llamado batman lo pueden copiar desde 100 dólares sin ningún problema igual como este trader podrán copiar muchos otros están aquí dentro de la página de robo forex igual tienen que cada uno buscar cuáles son las operaciones que está haciendo cada trader y cuáles son en este caso los niveles de drawdown máximo con los que está operando cada trader con cuánta cantidad está operando cada trader cuántos días lleva operando y todas esas entre todas esas cosas uno puede estar llegando a muy buenos traders la verdad es que este trader de argentina que conseguimos llamado batman me ha impresionado la cantidad de beneficios que ha sacado y fue por eso que lo estoy trayendo aquí en el canal sé que se puede hacer mucho dinero pero hay que estar muy muy pendiente del mercado hasta aquí los dejo en el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regálame un pedazo de like suscríbase al canal con campanita no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos chau y y y y y y y y y